Hay informaciones de violencia. Quemaron la parte baja de la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Barcelona con gente adentro. Dispararon con el gobernador, fue a visitar la casa, iba en una moto. Imagínense ustedes que le hagan algo a Aristóbulo o cualquier gobernador. La locura desatada. No nos debemos perturbar por la locura desatada. Vamos a mantener nuestro rumbo. Nuestro rumbo es el socialismo, trabajar, la salud, la educación, la vialidad, los problemas del pueblo. No nos dejemos... Imagínense eso. Aquí está. Noti Terror será esto. El momento del Noti Terror. Denuncia Andrés Izarra. Intentaron quemar la casa de su padre, William Izarra, en el latillo. Dice Andrés que ellos están escondidos adentro. Hay que mandar inmediatamente una comisión de apoyo. Inmediatamente ya la mandaron. Democracia. Y si matan a William Izarra, usted es candidato amarillo. ¿Qué va a hacer? Usted provocó esto, ¿oyó? Por no respetar los resultados, por su capricho. Usted va a terminar peor que Carmona Estanga. Estoy dudando inclusive que termine en Nueva York. Que le dé el tiempo para terminar en Nueva York. ¿Oye? Usted va a tener que enfrentar la ley. Usted es responsable de todo esto. Anzuategui. Motorizados, vestidos de amarillo, rondan la residencia del gobernador de Anzuategui. Quemaron parcialmente la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela en Táchira. Usando bombas Molotov. Igualmente asedian casos de diputados bolivarianos y le lanzan piedra. No nos va a amedrentar. Vamos preparados para eso y para más. Esta es la democracia. Y si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿qué pasaría? ¿Qué dirían en el mundo? Si nosotros nos volviéramos locos y saliéramos a buscar a los opositores. Nos volviéramos locos todos en este país. Y buscáramos a ellos en sus casas. Sabemos dónde viven. Y les atacamos las casas y las familias. ¿Qué les parecería a ustedes? La locura total, ¿verdad? Nosotros no somos así. No lo habíamos hecho ni lo vamos a hacer nunca. Yo llamo al pueblo a la paz. A entender esta situación histórica. A resistir con fortaleza esta situación. Paz. Paz. Para que haya prosperidad hacia el futuro. Barinas. Quemaron fuera dos motos y un vehículo frente a la casa del Partido Socialista. Asediaron la residencia del gobernador Adán Chávez, que queda en una avenida principal. Adán Chávez, hermano de nuestro comandante en jefe. En Barinas volvimos a ganar con una mayoría buena, importante. Hay que actuar los cuerpos de inteligencia. Cinco policías heridos. Uno con quemadura. Cinco. Aquí dice otros cuatro más, serían nueve entonces. Con objetos contundentes. Que lo sepa el mundo. La oposición volvió a la locura. Hoy no es 15 de abril. Hoy es 9 de abril del 2002 para ellos. Volvieron a la locura. Retrocedieron. Dijo el candidato de la burguesía amarilla que él ya no era el mismo del 7 de octubre. Nosotros le dijimos, parece que eres el del 11 de abril. Es peor, eres el del 9. Está en la locura del 9. Preparando todo esto. Él es responsable. Hoy apareció sentado con Leopoldo López. Porque Leopoldo López es el brazo armado de la embajada gringa en Venezuela. Así lo decimos. Después no vaya a decir que aquí se persiguen las ideas. Él está detrás de toda la violencia en este país. Barquisimeto. Causaron destrozos en vitrales de un concesionario y de una panadería que quedan al lado del CNE en Barquisimeto. Noti terror. Noti oposición. Noti derecha. No sé cómo se puede llamar. Y faltó, bueno, lo que han hecho en Altamira. Tienen cerrada la autopista ellos. Que sepa el pueblo de Venezuela. Ellos tienen cerrada la autopista en el cruce hacia el este de Caracas. Los que viven hacia allá, bueno, tienen el metro. Y se pueden ir quizás por la Cota Mil. Pero ellos son así. Vamos a evaluar, pues. ¿Cómo? Ahorita están tratando de asediar el Canal 8. Venezuela de Televisión. ¿Qué se parece a esto? Ya avanzaron. Ya creo que es el 10 de abril. La voluntad popular es la voluntad popular. Y debe ser respetada.